pasete si yo te pido nomás que en la mañana lo posible si lo podemos hacer más temprano yo estoy medio liquidado ya fuera de joda hice como dos clases de zoom tengo el marote al horno no comí todavía pero bueno dale como bueno a ver no es mi culpa yo te dije a las 10 y cuarto y son 11 días y yo también te estuve esperando hasta que me di cuenta que con la oportunidad que me viste en el microteto o sea escribiendo no puedo ser mejor pero tengo que dar un salto y el salto de empezar a actuar frente a cámara porque me di cuenta que soy muy bueno entonces esta es una oportunidad para vos y una oportunidad para mí de vos de hacer algo o sea un texto mío o hacer tango feroz pero adaptado a los tiempos de pandemia porque realmente la industria audiovisual se fue al carajo y cuando vuelva vuelva pum ahí la pegamos tango feroz por zoom no entiendo por qué quiere hacer la película ya está hecha si ya sé que está hecha pero no está hecha si la que a ver hay una nueva normalidad juan el programa está el programa no pico así de 40 personas que no ven y vos necesitas un poco volver digo a la palestra o no por el que palestras y aparte no hay plata por lo que entendí no hay bueno entonces no me diga que es un trabajo pero a ver si hay plata se divide 70 30 perdón pero lo que no entiendo es para que haría una película que ya está hecha porque esté en pandemia pero dale yo te ayudo para para que quede dale fede fuera de jodas yo estoy cansado que cree pero a ver cuántas remake hay escucha un idioma y tenás una estrella con lady gaga si ya sé de la remake si tiene 50 millones de dólares encima de tango feroz tendrá dos nada más pero no bueno nosotros no sé yo no puedo creer que te tenga que convencerte o sea es como que te esté mostrando mirar la gallina de los huevos de oro y vos me decís que un pollo dale yo te ayudo no pasa nada pero tratemos de meterle pata dale dale se me mete el gato boludo en la mitad de la escena yo no yo vengo al vestuario no me puse no tengo nada de eso uuuh que amanteor bueno la escena vos sabés cuáles la de fernán miraz y esbaraglia ya está como de todo papito si vos soñás soñá pero sos un burgués de mierda mira yo quiero el desorden de los sentidos no de la pieza te gusta la albahaca me parece que no como es eso de la mina que conociste no sabes lo que es como se llama ni idea si yo puedo hacer que esa mina se enamore de mí si puedo volverla loca voy a ser inmortal yo soy fernán miraz está bien yo había entendido que yo hacía de fernán miraz boludo me aprendí la letra al revés no 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 sé por qué te en ningún momento te dije que voy a hacer fernán miraz no hice perdón pero yo soy actor bozo sin faltar de respeto pero pero pensé que yo era fernán miraz porque el protagonista la película pero el amor es más fuerte que tiene que ver si en la escena no toca la guitarra pero en la película si viene de fox dice che que uno el reel este que armaron y eso pasa todo el tiempo dale listo vamos a hacer la película te dan una guitarra no sabes tocar porque no sabes tocar perdón bueno sabe actuar primero fox no va a la casa de la gente y le produce una película que una persona está inventando de una remake número uno número dos no hay hay una cosa se llama casting no te elegirían a vos no sería fernán mirá yo te pongo toda la onda te doy una clase gratis de actuación frente a cámara porque es el protagonista dale vos el protagonista pero son las 11 y media de la noche eso jodido cuando está cansado no no sea pelotudo no soy jodido pero vos no sabés a lo mejor cosa de cómo se maneja el lenguaje no se da el texto el día mismo no se lo tiene que imprimir el actor se lo podés mandar impreso con el que estamos en pandemia lo imprimos yo todo bien avisarme que el personaje hago y mucho menos me haga un despliegue de tus virtudes que tocara la guitarra y que eso el argumento ya está ya está todo bien encima que me invita a tener razón soy un pelotudo ojalá mirá y acá vamos a ser borrón y cuenta nueva ojalá ojalá que no vaya mal porque si nos va bien mirá lo esto lo voy a grabar a mí ya me va bien a mí también bueno vamos a hacer una pasadita empieza tú le van así perdón que como empieza que no hagan la música con la voz ya está como de todo papito si vos soñás soñás pero sos un burgués de mierda mirá yo perdón vamos vuelta menos marcado la risa si te reís te reís claro pero no marqué como ya te acomodé todo papito si soñás soñás pero sos un burgués de mierda no está bien no no funciona no sé capaz que tiene otra idea porque no hay que copiar un poco la escena original yo pensé que como era una remake capaz que podíamos tomar otro rumbo pero bueno no copiamos la original la dirijo yo la dirigí vos como eso tampoco está claro no no dirigimos hijos el director de la risa de la risa ahí fumar no te di la pitada para que aspires y si los dos ellos son amigos están en la noche cocinándose se te corta la cámara te lo paso por acá y vos agarras otro si no marques tanto la pitada nadie fuma así nadie hace así pero en la escena se han nacido bueno si está bien si dale en la escena se han nacido fernán mirá y baraglia le va a enseñar también a actuar ellos dos boludo dale no lo va a usar esto porque estás cortando para mirar el texto abajo y estás si vos vas a usar esto como reel como me dijiste no sé o trailer tendríamos que poder hacer una pasada entera bien si no te memorizaste la letra es difícil aparte de última leela por lo menos pero que no se note que miras para abajo a leer porque se nota cuando está ahí la cosa y como medio latente la la tentada fijate tratar de que no se note que te está riendo porque no no es la escena y espera que yo te pase el porro para fumar te estoy pasando el porro fede jajaja pero me tenia que pasar el porro antes no importa voy a agarrar el porro cuando yo te lo doy no hay un momento para agarrar el porro si no tiene que ver con el texto yo te estiro la mano voy a agarrarlo yo tenía la mano estirada y vos seguía haciendo así no te das una idea dale pedotudo tenés que decir como se llama perdón 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 ajá y ahora bueno me traigo una vez yo yo no te puteé cuando te equivocaste voy a ser inmortal anota inmortal que alumno boludo tuyo o sea mejora tan rápido así tac 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 yo después le meto la escena de tango feroz abajo lo edito fox para mí no no funciona así el nada no funciona así si no todo el mundo se inventa una escena se la manda un chaboncito de fox pero cada uno de tu camino para decirme una sola persona que se le ocurrió esto que estamos haciendo la una importa sea estoy cansado en serio un montón de remakes hay que se yo antes me dijiste que no había ninguna ahora me decís que hay un montón no dije que no hay remakes dije de que no hay remakes que se hagan por mit sin producción sin vestuario sin director sin nada que me importa a mí federico mandalo a fox está bien no se ve no se ve boludo no se ve no se entienden en mi perro dice escribir no no se ve parece una pija no se entiende bueno esta tema no nada más me cagar gracias gracias después de con el cv que yo me lo paso por el culo dale y ya se ya me di cuenta dale porro eh chau amigo chau ya está como de todo papito si vos soñá 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 pero sos un burgués de mierda eh mira yo quiero el desorden de los sentidos no de la pieza te gusta la albahaca me parece que no te va a gustar tomá como es eso te va a gustar la minita que conociste no 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 lo va a creer no lo podés creer como se llama ni idea pero si yo logro que esa mina se enamore de mí si logro que se vuelva loca voy a ser inmortal žejeje Whereas b po a po a po a